Regresa pronto, no te despidas, deja las luces medio encendidas No abandones este amor, no abandones este amor Perdona pronto que el tiempo oxida y nunca duerme y nunca olvida No abandones este amor, no me faltes tanto La soledad, la soledad, la soledad duele La soledad, la soledad, la soledad duele La soledad, la soledad, la soledad duele No sueltes mi mano, gran estreno el lunes a las 16.45 en Divinity